Bueno, muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar a derrotar en 3 minutos al toro llameante en Sekiro Shadows Die Twice. Es un truco que funciona, funciona totalmente y no es algo, no es una forma de pasar el juego esquivando, esquivando minibuses o trampeando, para nada. Tenemos que buscar este cuadrilátero en la zona donde está el toro llameante, al fondo, a la derecha, hay un pequeño cuadrilátero o hendidura, pues tenéis que buscar una esquina que os voy a mostrar ahora, ahora estoy en el cuadrilátero porque el cuadrilátero también funciona como zona de ataque, como veis, siempre buscar el culo del toro, ahí está, en esta zona ya de por sí el truco va a funcionar porque el toro se queda bastante enganchado, bastante inmóvil y podemos darle ahí en la zona del trasero bastante, pero tenemos que buscar esta esquina, justo esta esquina que hay aquí en el cuadrilátero, pero esta esquina simplemente vamos a buscar esta esquina porque el toro, como sabéis, va a ir siempre hacia nosotros, ¿vale? Entonces, ahí está, estamos buscando la esquina, el toro va hacia nosotros y buscamos el culo del toro, siempre el trasero del toro, ¿vale? Evitando sus cuernos de fuego que tiene, que son devastadores, vale, ahí le he golpeado un poquito en la cara, ahí me ha quemado, pero siempre buscad esta esquina, ¿por qué? Porque el toro se queda, como digo, bastante pillado, se queda bastante atascado en esta zona y podemos tener muchos hit points en esta zona y, como os digo, en tres minutos en este vídeo estoy derrotando al toro, ¿vale? Yo me tiré tres días que no sabía cómo derrotarlo, es muy duro, si no es por este truco, realmente es un mini jefe bastante duro, pero con este truco es que vais a ver que os lo vais a pasar en un santiamen, es muy fácil, en dos o tres intentos ya lo tenéis, o sea, es que el número de hit points es espectacular, como digo, buscando siempre el trasero, buscando la esquina, aunque cualquier zona de este cuadrilátero vale, pero en concreto esa esquina del fondo ahí se queda bastante pillado, es donde yo observo que más hit points se le pueden meter al toro y siempre colocándonos detrás, ¿vale? Siempre buscando el trasero, es que lo estáis viendo, que es que se queda atascado en esa zona del toro, otra vez buscando la esquina y es que se queda, es muy fácil darle, ¿vale? Tenemos mitad de vida ahora del toro y ahora empieza lo bueno realmente, como os digo, también tenéis que llevar petardos, si podéis distribuirlos de forma moderada estos petardos porque vamos a utilizarlos poquito, ¿vale? Porque ya de por sí con este truco, como veis, es que mira todos los hit points que le estoy metiendo en esta zona del toro, es que se queda muy pillado el toro, ¿vale? Ya le estoy bajando un cuarto de vida y en esos momentos, como se queda tan pillado, si soltamos los petardos de forma moderada, pues eso, en cada enfrentamiento, es que con tres veces de petardos ya lo tenemos, ya es muy fácil, ¿vale? Como veis, ahí sigo, es que fijaros la cantidad de golpes que le estoy dando, es que se queda pilladísimo en esta zona del toro. Fijaros cómo le está bajando la vida, en esta fase ya que le queda poca, empieza a dar ahí como unos brincos, busco la esquina de nuevo, buscando otra vez la esquina, como os digo, siempre al fondo a la derecha de la zona donde se encuentra este toro llameante. Al fondo a la derecha hay una hendidura, un pequeño cuadrilátero, pues siempre busca esa esquina. Como digo, el cuadrilátero también de por sí es bueno. Ahí lanzo petardos, como veis, le queda poco, he sido muy moderado con los petardos en este enfrentamiento, pero los lanzo porque los petardos hacen que asusta a los animales en el juego la prótesis de petardos y como veis ya está, es que con la prótesis de petardos además puedes meterle ahí como siete hit points de golpe y como veis ya está, ahí lo tenéis ya, el toro completamente muerto, nos dan una cuenta de oración que son muy valiosas en el juego porque aumentan la vida y la postura máxima de nuestro personaje. Las cuentas de oración son súper sagradas. Y Medicina Sinobi que es a nivel de habilidad pasiva que mejora el efecto de los objetos de recuperación. Así que como veis el toro pues realmente da muchos objetos, es un enfrentamiento muy divertido. Si lo aplicáis con este truco no es una forma de saltarnos el juego o hacer trampas para nada, simplemente es una zona donde podemos atraparle y noquearle, ¿vale? Así que nada, no olvidéis suscribiros al canal y seguir la página de Facebook de Sekiro Sautos Die Twice en español que pongo en la descripción de este vídeo. Dad clic ahí, dad me gusta y primera página de español de Sekiro Sautos Die Twice con 70 seguidores y subiendo para arriba día a día. Así que nada chicos, nos vemos, un saludito, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!